Y por segunda vez me acompaña el grupo de Scarlett, yo quiero saber esta vez en qué los premiaron. Seguridad digital, que es el tema de moda si estás en turismo, todo el mundo nos estuvo atacando precisamente, aprovechando el tema de pandemia y fue un esfuerzo titánico este premio. De hecho, de todas las nominaciones en las que concursamos, esta era por la que más llorábamos de todo lo que nos tocó vivir. Gracias. Sí, y aparte es súper importante porque yo creo que reafirma perfecto el valor número uno del grupo Scarlett, que es seguridad ante todo, entonces, bueno, súper bien y la verdad es que muy merecido. Muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado, Liz, a Sandra, a Juan Manuel y bueno, a todo el equipo en general, a Seguridad IT definitivamente, pues bueno, muchísimas gracias. Ay, pues felicidades. ¿Van a volver el próximo año? Sí, seguro. Seguro que sí, los esperamos para seguir celebrando y bueno, levanta el premio con orgullo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.